Son instalar el equipo de gobierno a estudiar fórmulas para ampliar el contrato de las rutas cofrades o en su caso articular otro complementario de modo que se pueden incluir guías especializados en la materia. Y segundo punto, instalar el equipo de gobierno a estudiar la realización de un convenio con la agrupación de cofradías que permita el acceso a las casas de hermandad a los visitantes acompañados por guías turísticos cofrades para que se puedan mostrar los enseres de las cofradías malagueñas. No estoy de acuerdo en que tenga un coste económico para este ayuntamiento que bastante ya se ha subvencionado y no es que me parezca más la subvención si fuese en régimen competitivo, pero lo has hecho de forma directa y discrecional. A la señora Torralbo decirle que me hace gracia que pida libre concurrencia según para qué. Para algunas cosas sí le gusta, pero para otras no le gusta tanto. No tenemos ni doble tabla de medir ni nada. Ustedes se irritaron mucho y se echaron la mano a la cabeza por una exposición en donde había una bandera en forma de horca, pero acaban de votar en contra de que se certifique que no tenemos relaciones con paraísos fiscales. Así que déjese de dar lecciones, porque las contradicciones las tiene usted mucho cuando usa el patriotismo para sus propios intereses y para crear ruido y crear tensión y desunir a este país que se llama España. Doce votos a favor, un voto en contra.